¿Qué onda mi Banduki? Ahora dibujaremos a Harley King de Lego. Este dibujo lo vamos a empezar primero con su cabello. Vamos a hacer primero su cabello, algo así. Vamos a hacer su cabello por acá, más o menos por aquí, más o menos al centro. Vamos a hacer más cabello por aquí, hacemos esto y vamos a subir por aquí, así. Ahora vamos a hacer su cara, vamos a hacer su cara por aquí así, que nos quede más o menos entrado. Y ahora vamos a hacer los ojos, vamos a hacer un círculo aquí, otro círculo aquí, vamos a hacer una ceja por acá, de esta manera. Hacemos un puntito y un círculo. La otra ceja la vamos a hacer así, hacemos un puntito y un pequeño círculo. Aquí vamos a hacer el corazoncito que tiene de tatuaje. Vamos a hacer la boca. Así, por aquí vamos a hacer los dientes. Y vamos a marcar un poco más la boca. Así, de esa manera. Ahora vamos a hacer por aquí esto así. Y esto así. Ahora vamos a hacer sus colitas, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto así. Y así. De este lado vamos a hacer un poco así y hacemos esto así. Y aquí simplemente vamos a hacer esto así. Del otro lado hacemos la otra colita. Que es más o menos igual. Hacemos esto. Esto así. Y marcamos aquí. Aquí vamos a hacer una línea así. Otra línea así. Esta la subimos un poco. Y esta también. Y hacemos esto así. Ahora vamos a hacer el cuello. Vamos a hacer esto así. Que nos quede centrado. Vamos a hacer esta parte. Vamos a bajar todo esto así. Del otro lado igual. Vamos a hacer una línea así. Ahora de este lado vamos a hacer lo siguiente. Hacemos esto. Esto así. Esto así. Que es su blusa. Y vamos a hacer por aquí su chamarra. Que es así. Y de otro lado vamos a hacer lo mismo. Lo mismo. Así. Cerramos aquí. Y hacemos su bolsillo. Así. Vamos a hacer su blusa por aquí. Hacemos esto. Su ombligo. Su ombligo. Y aquí vamos a hacer. Esto así. Y aquí vamos a hacer las letras que tiene su blusa. Vamos a poner Daddy. algo así. Luego por aquí dice algo así. Y aquí la otra letra. Ahora vamos a marcar un poco más aquí. Otro poco acá. Se supone que esto va más marcado. Esto también. Y vamos a hacer uno de sus brazos por aquí. Más o menos así. Ya que lleva su bat de baseball. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer por aquí la mano. Y hacemos el bat. Más o menos así. Más o menos así. Hacemos esto. Y esto así. Ahora vamos a hacer. Esto por aquí. Vamos a hacer. La otra mano. Más o menos así. Hacemos esto. Hacemos su mano. Esto así. Y ya está lista su mano. Ahora vamos a hacer. La parte de las piernas. Vamos a hacer esto así. Esto así. Vamos a bajar estas líneas. Hasta aquí. Más o menos nos vamos a guiar. Que nos quede centrado. Así. Nos quedó más o menos parejo. Y unimos aquí. Ahora vamos a unir estas líneas. Vamos a marcar un poco aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto así. Y vamos a hacer esto de esta manera. Por aquí. Por aquí vamos a hacer. Esto así. Así. Aquí vamos a hacer esto. Y hacemos. Esto. Y ahora vamos a hacer su cinturón. Vamos a hacer una línea curva. Más o menos por aquí. Hasta aquí. Y la vamos a bajar por aquí. Así. Vamos a hacer por aquí. Esto así. Y vamos a hacer algunos cuadritos por aquí. Y de esta manera. Bueno. Creo que ya es todo. Ahora nada más vamos a marcar algunas partes. Vamos a marcar. Una parte de. Su blusa. Marcamos esto de aquí. Esto de aquí. Marcamos esto. Esta parte de su cinturón. Esto de aquí también lo marcamos. Así. Y vamos a marcar. Esta parte. Y esta parte de aquí. Ahora nada más para darle un poco de color. Bueno. No tanto color. Vamos a marcar esta parte para distinguir su cabello. Pintado. Así. De esa manera. Aquí vamos a hacer las letras que lleva. Hacemos esto así. Y así. Marcamos un poco esta parte. Esta de aquí. Hacemos esto. Esto así. Marcamos también esto. Y ahora sí. Ahora vamos a marcar toda la orilla. Vamos a marcar nuestras orillas. Aquí vamos a marcar una línea más gruesa. Marcamos toda la orilla. Marcamos toda la orilla. Marcamos toda la orilla. Vamos a marcar también esta parte. Esta de aquí. Vamos a hacer una línea aquí en su chamarra. Igual de este lado. Y ya está listo nuestro dibujo de Harlequin de el escuadrón suicida. Bueno amigos Rosas, espero que les haya gustado. Y los espero en el próximo dibujo. Hasta la próxima. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal.